El convenio suscrito entre la UCR, el Consejo Directivo Interinstitucional del Parque Marino del Pacífico y la Fundación Parque Marino del Pacífico, permitirá a estas instancias la creación de iniciativas como un museo, trabajos comunales universitarios con las comunidades puntarenenses, investigaciones sobre el mar y el apoyo a la futura carrera marino-costera que impartirá la universidad. De manera que consideramos que tiene un potencial enorme este convenio de coayuvar en la formación de nuevos profesionales desde una visión de Parque Marino que es volcado hacia el aporte a las comunidades costeras, es desde la visión universitaria que también es volcada al aporte al desarrollo de la sociedad costarricense, de manera que hay una coincidencia de intereses plenos y fundamentado en los pilares de la educación y de la investigación que son fundamentales para ambos. Uno de los grupos más beneficiados con este acuerdo serán los estudiantes, quienes podrán realizar en el Parque Marino del Pacífico sus trabajos finales de graduación, voluntariados, prácticas profesionales o el trabajo comunal universitario. La carrera marino-costera, que se impartirá a mediano plazo en la sede del Pacífico, encontrará en el Parque Marino un laboratorio para apoyar los aprendizajes. ¡Gracias!